Como si estuviéramos estrenando la de Batman, tío Hay mucha gente, hostia Y no me había fijado en todo lo que han armado arriba, eh Ah, qué guay No, es que no había visto las figuras Qué curioso ¿Son uno o son dos? Es que no lo sé Es uno solo Ah, yo me había emocionado Yo pensaba que era guión y mejor ficción, es solo mejor ficción, ¿no? No, pues muy bien Que hay una serie a más que solo con nueve capítulos Ya le den un reconocimiento de cualquier tipo Cuando casi casi ni siquiera se ha desarrollado, pues es de agradecer O sea que muy bien Pues hoy la verdad es que increíble Mucho mejor que en la rueda de prensa O sea, quiero decir, es mi hermana, pero Hoy la veo más como una hermana rollo Juego de Tronos Así en plan Lannister Que como la hermana de la serie